Todos tienen que llegar juntos a la meta, desde luego es una cuestión de equipo y ahí de muchas cosas. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión pues Total Fitness nos ayuda a realizar esta carrera, es una carrera extrema donde va a haber bastantes obstáculos para que la gente la disfrute y vaya y pues ahora sí que rente su espíritu a vencer estos obstáculos. Y el día que va a ser, esta carrera se pretende hacer o ya está agendada para el día 11 de octubre, el 11 de octubre a las 7 de la mañana arranca de forma puntual y pues vamos a tratar de hacerla por módulo. Entonces no sé si nos ayuden cada uno de ustedes a dar un poquito más de información. ¿Y el costo para...? 60 pesos, 60 pesos para los niños, es solo individual, es solo individual y también va a haber regalitos para ellos, va a haber regalitos sorpresas para ellos, Erick Eterino Morales, César Castañeda, el torero, Claudia Casas, la actriz, Mónica Hernández, la chula, Orlando Castillo, que es maestro de pesas y bueno, muchas personalidades que la verdad nos honran muchísimo y de alguna manera... pero cuando vas ahí, corres, corres un poquito, brincas una barda porque aquí va a haber bardas de madera de aproximadamente 3 metros, 2 metros y medio, que la gente va a buscar la forma, va a poner a funcionar su cabeza para ver cómo salto ahí, hacer el equipo para saltarlas, vas a cruzar eso inmediatamente y te vas a topar con uno. Entonces es... En la página que tenemos aquí de Cross Limit, nos pueden encontrar ahí, nos pueden encontrar ahí, pueden ver el video que hicimos para que vean algunos de los obstáculos. ¡Gracias! ¡Gracias!